Señor Valenzuela, el doctor de la Fuente necesita hablar con usted. Ah, ¿pasó algo malo? Eh, mejor que abra directamente con él. Adelante. Gracias. Permiso. Pasa, pasa, pasa. Gabriela te tiene una sorpresa. Mira, Diego. Ahí está nuestro hijo. A simple vista es poco lo que se puede ver. Pero si pones atención, te podés dar cuenta que ahí está el corazón de tu hijo en la tienda. Fuerte y sano. ¿Ese es el corazón? Ese es el corazón. Y las pulsaciones de su corazón se sienten bastante fuertes. Bien, lo que indica que están en un muy buen estado de salud. Aquí en mi ventana vi la llosa del amor llenando de ternura. Esta tierra bajo el sol, escucha por favor, la tierra pide amor. Escucha por favor, el verde es su color. La tierra es nuestra madre. La tenemos que cuidar, amándola en el bosque y bañándola en el mar. Escucha por favor, la tierra pide amor. Escucha por favor, el verde es su color. Escucha por favor, el verde es su color. Oro verde. Gabrielita, ¿cómo le fue con el médico? Mucho mejor de lo que pensaba. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está el niño? Creciendo. Perdóneme si he sido dura con usted, pero esta situación ha sido muy difícil para mí. Para mí también. Imagínese, de la noche a la mañana convertirse en mis abuelas. Es atroz. Pero va a ser la vida abuela más bonita del mundo. Mentirosa. ¿Sabes qué? No estoy solo contenta por mi hijo. A ver, cuénteme. Diego me acompañó. ¿Sí? Por decisión de él. ¿Sabes? El doctor me hizo una ecografía. Y mi hijo es de este porte. Cristóbal, dale una oportunidad. No, no, no vale la pena, Janet. Pero por lo menos escúchala. Oye, ¿tú crees que ella a mí me escucha cuando le digo que no haga tonteras con las turistas? Es que tú tienes que entender a la Alejandrita. Ella es un poquito loca, tiene su genio, pero es buena cabra. A ver, mira, mira, mira. ¿Por qué no le dicen lo mismo a Alonso y a Mateo que se quedaron sin trabajo por su culpa? Es que yo confío en Dios que todo se va a solucionar rápidamente. Mira, ¿sabes qué? Olvidémonos de la Alejandrita. No tiene sentido. Y hablemos un poco de... ¿Cómo estás? ¿Yo? ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. ¿Y si ella es enamorada de ese superhéroe enmascarado? Ay, ¿qué crees tú? No sé, pero ¿sabes lo que podríamos hacer? Podríamos cocinar un poco, hacer un almuerzo y... Oye, Cristóbal, tú no cambias nunca. No puedes hablar con una mujer sin tratar de darle beso. No, no puedo. Bueno, chavito nomás. Ay, Janet. Oye. Ya, chavito nomás. Un cariño. Linda la cuestión. Bueno, con esto del accidente de don Ignacio resulta que ahora somos todos sospechosos. Siempre pasa lo mismo, señor. Y al final, ¿quién resulta pagando el pato? Nosotros. Ya, no sigan más hablando del tema. Pero si es verdad, jefe. A todos nos andan interrogando como si fuéramos culpables. Sí, pero nosotros somos chajadores, señor. Chajadores. No estamos aquí para que nos tomen como por delincuentes. Ah, si este es un asunto de rutina. Si aquí la cuestión es con don Agustín. ¿A dónde la vio, señor? ¿Cómo se le ocurre que un Agustín va a ser capaz de hacerle algo así a su hermano, señor? Sí, pues mal se guiarán, pero no creo que sea como para matarse. Aquí el culpable es otro. Sí. Y por eso nosotros estamos preocupados. Mal que mal trabajamos para la forestal o no. Lo que pasa es que nos tienen echados al ojo. Cuando lo interroguen a usted, jefe, se da cuenta de cómo nos tratan a todos aquí. ¿Alguna novedad? Sí, don Diego. Han tratado de educarlo de Santiago y parece que es urgente porque han llamado varias veces. ¿Algún problema, Natalia? Bueno, Diego, las cosas acá están muy delicadas. Es muy importante que vueles a Santiago inmediatamente. Pero aquí en el campamento también hay muchos problemas. No creo que pueda dejarlo en este momento. Por Dios, Diego, es un viaje corto. Pero no me puede decir nada por teléfono. Sí, claro. Hay muchas cosas que resolver, Diego. Y es absolutamente necesaria tu presencia aquí para que entre todos podamos discutir las cosas. ¿Me entiendes? Hay que resolver los problemas. Ahora es importante y es urgente. Muy bien. Te esperamos. Adiós. Vamos a ser muy firmes con Diego Valenzuela. No te preocupes, voy a hacer manejarlo muy bien. Sí, pero si no hacemos las cosas como él quiere, vamos a tener problemas otra vez. Es que eso es justamente lo que vamos a hacer, pues, mi rey. Seguir al pie de la letra su plan de manejo. ¿Está listo el nuevo informe de impacto ambiental? Ah, voy a ir a averiguarlo. Vaya, rápido. Me lo trae inmediatamente, quiero verlo, quiero revisarlo. Señorita Concepción, comuníqueme con el departamento jurídico, es urgente. Muchas gracias. ¿Qué te crees que esto va a no querer saber nada de mí? Bueno, es que usted tiene que entender también, pues, si el condado que se mandó fue más o menos cototo. Sí, pero esas yeguas me provocaron, si no, a lo más la habría mechaneado un poquito. Ya, Ale, mira, yo creo que tú deberías ir a hablar con Cristóbal y hablar de verdad. Pero lo más importante es que tú deberías cambiar tu actitud y yo estoy segura que él te perdona además. Primero tendría que devolverle las balsas para que pueda trabajar. Bueno, ayúdalo tú, pues. Pero no he dicho que no me quiera ni ver. Entonces anda a la municipalidad y arreglas todo el enredo y listo, ya se acabó. ¿Y mientras tanto qué hago con Cristóbal? Bueno, mientras tanto yo creo que vas a tener que esperar un tiempo prudente hasta que él se tranquilice y tú puedas volver a verlo. Alejandrita, ¿y por qué no en este tiempo usted aprovecha para olvidarse de Cristóbal, mejor? Es que no puedo, voy a ver, si yo estoy enamorada. Sí, sí, yo sé que usted está enamoradera, Alejandrita, pero... ¿Para qué vamos a estar con cuestiones? Pues él es fresco. Sí, pero yo lo quiero. Oye, Ale, ¿y si nosotros preparamos un plan de emergencia? ¿Ah? Y le pedimos a la mamá que nos ayude y a conocerle el mundo. ¿Te tinca? La señora no está. ¿Y a dónde fue? A la peluquería. ¿Te traigo vos? Sí. ¿Hola, Agus? ¿Por qué tienes esa cara? Bernadita, ¿y por qué cree usted? No tienes por qué desquitarte conmigo, Agus. ¿Pero en qué mundo vive usted, amor mío? Estoy tapado. Estoy lleno de problemas. Yo no sé qué hacer. Ya, pobrecito. Te tengo noticias muy interesantes. ¿Qué noticias? Sobre Natalia Sotomayor. Bueno, si vas a empezar con esas tonteras otra vez, yo no pienso escucharte. Agus, tengo pruebas concretas que te están mintiendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con la misma historia, Bernadita? ¡Por Dios! ¿Hasta que me hagas caso? Entonces pierdes tu tiempo. No pienso escucharte ni una lesera. Se acabó. Fin. ¿Entendiste? Agus, me puedes escuchar. ¡Tú escúchame a mí! Nunca en toda su historia la forestal mellida ha pasado por un peor momento como este. No quiero escucharte más. ¿Me entendiste? Eres un ogro, Agus. Tú eres... Yo callado, mejor. Mi amor, ¿qué te parece si esta noche salimos a comer afuera? Ay, no, Gustavo, no me parece que sea el mejor momento para eso. ¿Pero por qué no? Porque las cosas no están como para salir a divertirse, pues, Gustavo. Pero no podemos echarnos a morir, ¿eh? Acabo de asumir una gran responsabilidad, ¿no te das cuenta? Pero no te lo tomes tan a la tremenda, mi amor. A ti parece que te da lo mismo todo lo que está pasando. La verdad, tengo cosas mucho más importantes de que preocuparme ahora. Así es, pero fíjate, se te olvida un detalle, tú todavía trabajas para las empresas Meijer. No por mucho tiempo. Mi proyecto va viento en popa. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ya. ¿Por qué no te decides de una vez por todas y te vienes a trabajar conmigo? Tú ya conoces mi respuesta, Gustavo. Pero piénsalo bien. Este es el mejor momento para dejar la Forestal. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso tú piensas que la empresa va a poder sobreponerse a todo esto? Pero yo estoy dispuesta a todo para revertir esa situación. Mi prestigio está en juego. No, yo creo que la Forestal Meijer tiene sus días contados. No, 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 no. No, si comenzamos con la tala, pues, Gustavo. Me parece que eso ya lo he escuchado otras veces. Es que no vamos a cometer los mismos errores, pues, Gustavo. Esa es la diferencia. Piénsalo bien, mi amor. Nunca vas a tener una oferta mejor que la mía. Y tú, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Descubriste petróleo en algún lado? No, petróleo no, pero sí una mina de oro. Juntos podemos ganar mucho dinero asesorando a otras empresas. O no, no me convence tu proyecto. ¿Qué quieres que te diga? Mira, no me digas que no ahora porque te puedes arrepentir. Piénsalo bien y cuando esté más clara, volvemos a hablar. ¿Ya? ¿Te pasa algo? La verdad, yo estoy preocupado. Pienso que los problemas de la Forestal de alguna manera van a repercutir en los otros. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Don Ignacio, ¿y usted cree que don Agustín, a pesar de todo, va a continuar con la tala? Estoy casi seguro. O sea que los problemas van a continuar. Ahora vamos a necesitar de toda la ayuda posible, Teo. Comenzando por la gente de la corporación. Acuérdese que la señora Helga no va a poder seguir participando por el momento en la corporación. Yo voy a convencerla. Déjame nomás. ¿Y la mamá? ¿Salió? Salió hace un rato, pero no dejó dicho dónde iba. ¿Pasamos al comedor, don Ignacio? Bueno. Señora Leonor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Puedo hablar con usted? Por supuesto, Atelán. Gracias. Tome asiento, por favor. ¿Te gustaría servirse un cafecito, un coje? No, nada, gracias, muchas gracias. Está bien. Está bien, está cómoda. ¿Estás sola? Sí, mi marido anda haciendo ciertas diligencias y mi hija Antonia está en Santiago. Qué bueno, porque necesito hablar privadamente con usted. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? De mi hijo Ignacio. La situación financiera en la forestal no está nada de bien y me temo que de un momento a otro Agustín deba reiniciar los trabajos de la tala. Sí, yo sé que Ignacio está muy preocupado por eso. ¿Usted habló con él? Bueno, nos encontramos por casualidad esta mañana. Le pedí que abandonara momentáneamente sus actividades en la corporación, pero fue inútil. Y me temo que una vez más mis hijos vuelvan a enfrentarse y esta vez no sé hasta dónde pueden llegar. Señora Leonora, usted perdone, pero no sé por qué usted vino a hablar conmigo. Necesito que alguien me ayude a convencer a Ignacio que no siga enfrentándose con la forestal. Y estoy segura que usted puede hacerlo. Pero usted sabe muy bien lo que el bosque significa para su hijo Ignacio. Por eso vine a verla. Sé que usted la va a escuchar. Es que, la verdad, es que yo no quisiera tener más problemas con mi marido, disculpe. Helga. Ignacio se viene a Chile por usted. Y por usted, él es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, ¿y qué es lo que usted quiere que yo haga? Por favor, hable con Ignacio. Y convenza a lo que abandone su lucha por el bosque. Se lo pido por la seguridad de Ignacio. No quiero que se siga exponiendo inútilmente. Señor Leonor, usted no me puede pedir una cosa así. Es que yo no sería capaz de hacer algo así. Perdone. Listo, señora Isabel. Qué bonita, ¿eh? Mire, mire una grata. Mire. A ver. ¿Ve? Ay, Regio. Oiga, qué buena mano tiene. Pero si usted me hubiera hecho casi, se hubiera hecho unos rayitos, le hubiera quedado muy bien. No, 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 no. Va otra vez mejor. Bueno, te quedo con esto. Sí, salvaje, salvaje. Me encantó. ¿Qué le pasa a su abrigo? Muchas gracias, linda. Señor Isabel. Sí. Quería preguntarle, usted y mi hijo Alonso se han hecho muy amigos, ¿verdad? Bueno, la verdad, señora Dina, es que nos conocemos, nada más. ¿Por qué, linda? No, cosas que una piensa, nada más. Bueno, aquí, aquí tiene. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Me encantó. Hasta luego. Adiós. Bueno, adiós. Bueno, ¿y le contó a don Agustín? No me dejó. Parece que no es el momento apropiado. Está a la media embarrada. Juanito, ¿he hecho lo que le pedí? Sí, señorita Bernadita, no le he sacado los ojos de encima a la señorita Natalia. ¿Ha descubierto algo? No, todavía no, pero estoy seguro que el ligerito va a saltar la lebre. Bueno, sigue investigando, a ver si cuando yo vuelva obtiene noticias mejores. ¿Qué? ¿Me voy a dejar solito? Lo que pasa es que voy a estar afuera por algunos días. ¿Se nos va de viaje? Más o menos. ¿Qué? Es que cada vez que discuto con Agustín, me da una pena tan atroz que no tengo otra alternativa que irme a la clínica al doctor Cortés. Ya, ya, tranquila, tranquilita, no llores, tranquilita, por favor, no llores. Juanito, soy muy infeliz. Es muy importante, es muy importante que le demostremos a Agustín, con pruebas concretas que Natalia está saliendo con Gustavo. No se preocupe, tranquilita. Juan Aristía no le va a fallar nunca. Hasta luego. Hasta luego, cabecita, Bernadita. Máñate con cuidado. Hola, mamita. Oye, Carolina, ¿se puede saber dónde andabas metida todo este tiempo? Ay, no se enoje, es que estaba en una reunión con la corporación Los Robles. Yo te lo advertí, Carolina, yo no voy a permitir que tú faltes a tu trabajo por andar metida en esa famosa corporación. Ay, nunca más, se lo juro, mamita, nunca más, nunca más. ¿Y quién te ha puesto que esa niñita solaria anda en lo mismo? Sí, pero acuérdese que ella trabaja en la tarde, hoy día. Ya, Carolina, termina de ordenarme aquí, yo voy a terminar el almuerzo. Y te vienes a almorzar, ¿ah? No te demores. No. Ay, Carolina. ¿Qué? ¿Alunso? ¿Anda con alguna chiquilla que tú sepas? No, mamá. Que yo sepa hasta solo desde que termino con la Antonia. ¿No estás segura? Yo por lo menos no lo he visto con nadie. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé, supongo que esperar, no sé. Oye, yo pienso que deberíamos ir a la municipalidad a aclarar toda esta cuestión, ¿sí? Claro, claro. Entonces vamos a la municipalidad y le decimos, ¿sabe qué? Una persona que trabaja con nosotros tiró a tres mujeres solas arriba y abajo. Cristóbal, Cristóbal, hay que explicarle que la Alejandra no trabaja con nosotros y nosotros nunca autorizamos esa bajada, ¿entiendes? Pero, donso, donso, peor. ¿Qué le vamos a decir? La justificación es que dejamos lugar votado y que una persona que no trabaja con nosotros resulta que se arrancó con los tarros. Bueno, Cristóbal, pero eso fue lo que pasó, pues viejo. Claro, entonces la imagen de la empresa, la imagen de seriedad y seguridad que damos, por favor. Tenemos que defendernos de alguna manera, Cristóbal. Mira, mira, yo pienso que todo este tiempo que lleva trabajando la empresa debe servir de algo, ¿ya? Mira, nosotros, en todo este tiempo que llevamos trabajando, nunca habíamos tenido un problema como este, ¿entiendes? Si lo sé, donso, si esto es culpa de la Alejandra. Mira, te digo una cosa, no quiero verla más, nunca más. Mamita, qué bueno que llegó. Ay, Elena, ¿qué le pasa? ¿Está muerta de hambre? ¿Ya va a almorzar el tío? No, no, si no sé si está abriendo el almuerzo, mamá. Ah, ya no, mamita, por favor. Necesito, necesito hablar con ustedes, mujer. ¿Qué le pasa, linda? Necesito su ayuda, mamita. ¿Pero qué, 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 qué tiene? ¿Por qué? ¿En qué le puedo ayudar? Lo que pasa es que metí las patas con Cristóbal. ¡No, mamá! Ay, Alejandrita, Alejandrita, por favor, no me asustes, linda. ¿Qué le hizo ese fresco? No, mamá, si él no me hizo nada, lo que pasa es que mandé a tres yeguas que lo andaban persiguiendo arriba abajo en balsa. ¿Qué? Es que eran unas roticuacas horrorosas, de lo peor. Oiga, Alejandrita, por muy ordinaria que sean las roticuacas, como usted dice, usted no las puede andar ahogando como si fueran pirigüines, ¿me entiende? Yo no las quería ahogar, mamá, yo las quería asustar un poquito nomás. Ay, qué salvaje, Alejandrita, qué truco. Ay, lo peor de todo, mamita, que la guatona fueron a la municipalidad y alegaron y entonces ahora les clausuraron la empresa Rafting a Cristóbal. ¡Qué salvaje, Alejandrita! Pero qué cosa tan astrón lo que hizo, linda. Ay, mi nieto, usted ya tiene que ayudar. ¿A quien quiera puedo ayudar yo? A ver. Ay, ¿de qué usted conoce tanta gente en la municipalidad de Pucó? Ay, no, Alejandrita, a mí me cargan los vientos a hoy. Mami, qué importante. Alejandrita, ¿no se dan cuenta que por culpa mía la empresa Rafting de Cristóbal corre el riesgo y cerrarse para siempre, mamá? Oiga, linda, cálmese, oiga, ya. Usted se hace responsable de sus actos, ya, de ahora en adelante. Oiga, yo no tengo por qué andarle solucionando las metidas de pata que usted hace en la vida, ya, pues. Ya, pues, mijito, ¿qué pasa con la harina que ha venido? ¿Qué pasa con la harina que ha venido sus huevos, señora? Harina, harina. Un momentito, un momentito, señora. Aquí están sus huevos. Si me la notas, por favor, pate una cuenta de la nenita. De la nenita, sí, señora. Que se la noten en la cuenta de la nenita, papá. Ya, ya, pero espérate, por favor. ¿Qué quería usted, señora? Aquí está su vale. Ah, ya tiene sus huevos, ya, ok. Y usted, ah, ochocientos y mil. Gracias. Oiga, las viejas joderías. Y su mamá, que se desaparece justo cuando más la necesitamos. Ay, mi mamá tiene que estar en la peluquería copuchando con todas esas viejas. Hola, buenas tardes. Señora Digny. Justo estábamos hablando de usted. Hoy yo necesito hablar urgente con la Raquel. ¿Me la puede llamar, por favor? Pero, ¿cómo no nosotros pensamos que estaba en la peluquería con usted? Ah, no. La Raquel no ha ido a la peluquería hoy. La hielga, la hielga. Siempre la hielga me tiene hasta aquí, Mariano. Sí, yo sé. Es culpa mía, porque yo tendría que haber sido firme desde el principio. Sí, hace mucho tiempo que yo tendría que haber detenido todo esto. Mira, escúchame, Mariano, por favor. Tus problemas empezaron cuando Ignacio Meyer volvió a los robles. Ah, tremenda novedad que acabas de descubrir. No, fíjate que ninguno novedad. Pero resulta que Ignacio está enamorado de tu mujer, la hielga. Y ella es quien alimenta este hombre. Oye, yo no te pedí que nos juntáramos aquí para todo esto, ¿ah? Ah, sí. Yo tampoco te pedí para que nos juntáramos para hablar todo un rato de la hielga. El único rato que estamos juntos, fíjate. Ah, está bien. Sí, perdóname. Oye, me equivoqué, perdón. Pero, escúchame, no se habla más del asunto, ¿ya? Ay, Mariano, perdóname, a mí también. Es que tú no me entiendes a mí, pues. No, mi amor, sí que entiendo. Lo que pasa es que tú pasas hoy día pensando en la hielga. Sí, es mi mujer, pues. Sí, claro que tú. Sí, pero un día, ese par te va a salir con una sorpresita. Y tú, tú te vas a quedar sin pan ni pedazo. ¿Me escuchaste? Padrino. Venga, ya llegó esto. Ah, una carta de silenciar. Mira, de la gubernación marítima. Le gana. Malas noticias, hija. ¿Qué pasa? Me piden que saque la porcaburga de la playa. ¿Qué? Hola, Casimiro. Hola, Raquel. ¿Cómo ha andado el negocio? Bien. Ay, qué bueno. ¿Y a ustedes cómo le estallan en la peluquería? Ay, súper bien. Cada día tenemos más clientes. Ay, se me engancha el odio. Raquel. ¿Ah? Espérate un poquito, quiero hablar contigo. ¿Conmigo y de qué? ¿Dónde estabas, mi tía? Dime la verdad. Eh, eh, en la peluquería. Pues, Casimiro, ¿dónde más? Eso no es cierto. La digna estuvo aquí y dijo que no habías ido a la peluquería en todo el día. Lo que pasa es que fui a ver a una amiga a Villarrica y no le dije nada porque yo sé que a ti no te gusta que salga de los robles sin que te diga, pues. ¿Así, ah? ¿Por qué no se la contaste a tu mejor amiga? Porque ella lo único que hace, lo único que quiere es que yo trabaje. Si yo le digo que voy a ver a una amiga por dejar el trabajo, poner el grito en el cielo, que tú no la conoces. Mira, Raquel, hace tiempo que te estás comportando de una manera muy rara. ¿Yo? ¿Cuál? Mira, no te hagas la desentendida, por favor. Casimiro, por favor. Mira, yo no he querido decir nada para no ser problema, Raquel, pero esto ya es el colmo. Yo creo que tú estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Si crees que soy tonto y no me doy cuenta de nada, estás muy equivocado. Bueno, papá, ¿y por qué quieren sacar el vapor que aburga de la playa? Según ellos, no tiene sentido que el vapor siga varado en la playa. Mi capitán, ¿y le dieron algún plazo? Bueno, ellos dicen que tengo que comunicarme a la brevedad con ellos. Yo sabía, Humberto, que tarde o temprano esto iba a pasar. Hay que hacer algo, padrino. La gobernación marítima reclama que el vapor que aburga se ha transformado en una guarida de delincuentes. ¿Por algo dicen lo que dicen? No, 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 eso no es así, mamá. Ay, es tan injusto lo que están haciendo con usted, mi capitán. Mire, padrino, vamos a encontrar una solución. Sí, sí, nosotros lo vamos a ayudar. Muchas gracias, hijos. Pero esto tengo que solucionarlo yo. Bueno, pero nosotros de todas maneras lo vamos a apoyar en lo que sea, ¿verdad? Esto se va a solucionar el día que el vapor que aburga surque nuevamente el lago. Esa es la única solución. ¿Necesita algo, doña Leonor? Necesito conversar con usted. Asiento, por favor. ¿De qué se trata? Teo, necesito la ayuda del jinete negro. ¿Qué? Agustín me acaba de informar que los accionistas de la forestal le están presionando para que se reinicien los trabajos de la tala. Y quiero evitar una tragedia. ¿Y usted quiere que el jinete negro detenga los trabajos? No. Quiero que usted proteja la vida de Ignacio. Doña Leonor, por favor, no me pida eso. ¿Pero por qué? Es una larga historia, doña Leonor. Lo que sucede es que el jinete negro se fue de los robles. Ay, Teo, pero si usted está aquí. No. Lo que pasa, doña Leonor, es que yo le... Yo le dije a una persona muy importante para mí que el jinete negro se había ido para siempre de los robles. Ni siquiera lo haría por proteger la vida de mi hijo Ignacio. Ni siquiera lo haría por proteger la vida de Ignacio. ¡Aguro! 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves hijo? Unos cuantos arreglos y el vapor caburga quedaría como nuevo. listos para meterse al lago nuevamente, pero sin ningún problema, ¿eh? ¿Qué crees, papá? Pero por supuesto, pues hijo, es cosa de ponerse a trabajar, nomás. Bueno, yo creo que lo más importante es saber en qué estado se encuentra el motor. ¡Intacto, pues hijo! Si estas máquinas son muy buenas, tú lo sabes. Mire, papá, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ¿no piensas que sería mejor que se lo llevara? Esta máquina lleva mucho tiempo ahora aquí, pues. No, hijo. Yo no soportaría la idea de ver mi vapor convertido en chatarra. Este vapor me ha acompañado durante gran parte de mi vida. Cada uno de sus compartimentos guarda historias muy queridas para mí. Pero a lo mejor arreglarlo, es mucho más difícil de lo que usted piensa. Es que hay que hacerlo, pues hijo. Tú me lo vas a agradecer. Tus hijos me lo van a agradecer. Está bien, papá, no se preocupe. Lo vamos a intentar. Eh, gracias, hijo. Juntos vamos a lograr que el labor cabulga vuelva nuevamente a surcar las aguas del lago. Ya vas a ver. Sin lavar casa, la playa no va a ser lo mismo. Mi capitán está tan preocupado. ¿Sí? Sí. Bueno, de repente se saca un peso encima. Sabes que yo sinceramente no creo que esa cosa llegue a flotar de nuevo. Bueno, es lo que sueña el capitán. Bueno, habrá que decirle que es una tontera. No, Andrea, todo lo contrario. Nosotros tenemos que ayudarlo. Sí, pero ¿cómo, Anita? No sé, pero nosotros todos los veranos nos hemos reunido en esa barcaza. Nos han pasado cosas ahí, ¿ah? Tenemos que defenderla. Además, la barcaza es un verdadero símbolo de los novios. No, que sepas bien a mí que nos relaxa un poquito. Ya. ¿Eh, sí? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Oye, este hay que mandarle urgente a contabilidad. Señorita Indy, ¿qué quieren esas guinitas? ¿Quieren entrevistar a la señorita Natalia? Son de un diario ecológico. ¿Por qué no les dijeron que nadie de esta empresa va a dar ninguna entrevista? Que vienen de los robles, señorita Concepción. Podríamos preguntarle por lo menos a la señorita Natalia, ¿no le parece? ¿Quiere que las viste? No, no, no. Hay que evitar cualquier escándalo. Pero sobre todo ahora. ¿Qué es eso? Pero, oye, Natalia, ¿tú crees que nos van a recibir? Pero hay que tener paciencia nomás poderla. ¿Tú estás fijado con la cara que te miras? Sí, pero a la batería no cuesta nada darte una entrevista de diez minutos. ¿Tú notas que hay como un clima raro? No es para menos después de todo lo que ha pasado. En el campamento la situación tocó fondo. Los trabajadores están muy desconcertados con lo que está pasando. Imagínate cómo estamos nosotros. Hace unos días tuve que aceptar que cuatro trabajadores se fueran a otra faena y el resto piensa hacer lo mismo. Hay que retenerlos, ¿eh, Diego? Natalia, ellos están asustados con lo que está pasando. Ellos tienen que entender que la forestal está siendo atacada, Diego. Exactamente. Gustavo, ellos están preocupados por su trabajo. Están defendiendo su interés. Es normal. Diego. Al grano, por favor. Sí, sí, sí. Ay, a ver, Diego. Nosotros necesitamos a esta reunión para informarte sobre el difícil momento financiero por el que atraviesa la forestal Meyer. Es que... Yo lo único que quisiera, Natalia, es poder aclarar frente a la gente de los Robles que nadie de la forestal Meyer estuvo involucrado en el accidente de su hermano. Mira, ese tema hay que dejárselo a la policía. Sí, ya nos encargaremos de limpiar nuestra imagen frente a la comunidad. Nos gustaría que revisara este informe, Diego. ¿Qué es este informe? Ahí hay que verlo, no... Esa es nuestra actual situación financiera. La forestal Meyer está al borde de la quiebra. Les agradezco mucho su ayuda, muchachos. Capitán, para nosotros es muy importante que la barcaza se quede acá en los Robles. No va a ser una pelea fácil. Ay, pero por eso estamos con usted, mi capitán. Capitán Dural, miré. ¿Qué le parece si usted solamente se preocupa de la parte mecánica y nosotros nos dedicamos a pintar la barcaza y dejarla preciosa? Va a quedar como nueva. Claro. Imagínese la barcaza pintada, se vería espectacular. Sí. ¿Dónde van a conseguir la pintura? Acuérdense que no es una pintura común y corriente. No, sí, tiene razón, pero... Deje en los manos nuestras. Usted dedíquese única y exclusivamente a la parte mecánica y al resto nos preocupamos nosotros, ¿eh? ¿Qué le parece, capitán? Listo. Señora, sufrí y me bebe pan. Claro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hola, Raquel. Ay, Lina, discúlpeme que no haya ido a la peluquería en la mañana ya. Es que he tenido tantas cosas que hacer. No, sí, no importa. Sí, no había mucha gente hoy. Mira, yo termino estas cuentas y voy inmediatamente a ayudarte, ¿ya? Ya, qué bueno. Raquel, dime. ¿Tú me consideras tu amiga? Ay, Lina, pero ¿por qué me hacen una pregunta así? Pero por supuesto, linda. Qué tonta. Que quería estar segura. Ay, ¿segura, segura? Bravo. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. Raquel. ¿Tú estás engañando a Casimiro? Es muy lamentable que se haya llegado a esta situación. Estamos muy presionados por los accionistas, Diego. Por eso, esta vez, necesitamos saber más que nunca, Diego, si podemos contar contigo, sí o no. Pero, don Agustín, ¿en qué puedo ayudar yo a solucionar un problema financiero? A ver, cállate, Diego. La única forma de revertir esta situación es tratar de convencer a los accionistas que podemos lograr una buena rentabilidad a corto plazo. Ah, eso... Diego, eso significa que vamos a comenzar la tabla cuanto antes para recuperar todo el tiempo que hemos perdido. No queremos más conflictos, Diego. Claro. Necesitamos proyectar una buena imagen hacia la comunidad. Exactamente. Queremos hacer las cosas bien, ¿te das cuenta, Diego? Bueno. Mira, aquí hay un nuevo estudio de impacto ambiental hecho a partir de tu propio plan de manejo. Bueno, tengo que revisarlo primero. Sí, por supuesto, revísalo. Todo lo que quieras. Pero lo importante para nosotros es saber si... si sigues trabajando en la empresa. Bueno. ¿Qué dices, Diego? Bueno, ¿estás dispuesto a hacerte cargo de los trabajos o te vas definitivamente de la foresta? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a estar engañando a Casimiro, niña? Por Dios. Pero, Raquel, confía en mí. Para eso son las amigas. Pero si yo confío en ti. Pero, últimamente ha habido varios malos entendidos. Bueno, sí. Siempre hay alguno que otro problema. Dime, ¿quién matrimonio no tiene problema? Claro, no. Mira, yo no tengo ninguna intención en meterme en la vida privada de ustedes, ¿ah? Pero, no sé, pues... Es que ustedes dos a mí me importan mucho. Linda, gracias. Bueno, lo que pasa es que... mi matrimonio no es todo lo que yo quisiera. Entiendo. Pero tú, si yo sabía que había algo. Yo estaba segura. Pero dime, ¿qué pasó? ¿Algo malo? No, Dina, no pasa nada malo. Y eso es lo que más me molesta. No pasa nada. De nada. O sea, tú no estás contenta con tu matrimonio. Ya, Dina, mira. Casimiro es lo más bueno que hay. El hombre más bueno del mundo es bueno como el pan, yo creo. Pero... A veces eso a mí no me basta. ¿Me entiendes, Dina? Yo comprendo la situación, pero creo que no me corresponde a mí hacerme cargo de los problemas financieros de la Forestal Meyer. Diego, por Dios, nadie está diciendo eso. Solo tienes que hacer tu trabajo y punto. Sí, pues. Yo no quiero que la Forestal tome este asunto de la tala como una forma de generar ganancia a corto plazo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por supuesto que te entendemos, Diego. Y compartimos tu inquietud, pero puedes estar tranquilo esto. No se va a transformar en una tala indiscriminada. Solo nos vamos a limitar a hacer lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, Diego. Diego, mira. Es la única alternativa que tenemos para no quebrar, pues, hombre. Bueno, ¿y? Diego, tienes que decirte luego. No tenemos mucho tiempo. Está bien. Yo me voy a hacer cargo de la tala, pero primero voy a revisar este informe. Sí, por cierto, Arlo. Te asumiré no te vas a encontrar con ninguna sorpresa de hacer nada. Y otra cosa. Yo me voy a hacer cargo personalmente de supervisar que se cumpla al pie de la letra mi plan de manejo. Yo no estoy haciendo esto para dar en el gusto a los accionistas, ¿está claro? Claro. Sí. El vapor va a quedar como nuevo. Sí. Ojalá que tengamos tiempo. ¿Cuándo se supone que tenemos que tenerla lista? No sé, Anita, porque en la carta que le llegó a mi capitán no daba ningún aspecto. No, pero hay que tenerlo listo lo antes posible. Esto es cierto. Estamos listos, capitán. Ah, gracias. Voluntarios. Listo para la maniobra del abogado. Mi capitán. Mi capitán, ¿puedo ser yo la maniobra? De ninguna manera, mi cara linda. Esta es una labor exclusiva de los voluntarios. Pero si no le cuesta nada. Vamos, tallo, Nico, rápido. Vamos. Listo, el capital. Para pasar el agua. Y... Para pasar el agua. ¿Qué querrán hablar con la señorita Natalia, esa niñita? Ojalá no quieran preguntar sobre el accidente de don Ignacio y ella. Las estarían volando. Si se les ocurre, preguntarán a no sé. Yo preferiría sacarla de aquí, si es de esta concepción. ¿Por qué no me dejas? Por favor, no. Ya, ya, pues, Juanito. Tengo que esperar que nos den la orden. Pero no, 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 no. Ya, conmigo. ¿Antonio? Hola. Hola. Hola, Adela. ¿En qué andan? No, es que la Adela tenía que hacer una entrevista para el diario y vino a hablar con Natalia. Como están las cosas aquí, no creo que sea posible. Bueno, de todas maneras lo voy a intentar. Antonia, me gustaría conversar contigo. ¿Aquí? No, bueno, ir a tomar un café. Hay algo muy importante que quiero decir. ¿No te importa? No. Ya, va. Listo, linda. Aquí está tu pedido. Te voy a anotar, así que no te me pierdas. Ajá, ya. Uy, esta jovencita es lo más fresca que hay. ¿Sabes qué? Cada vez que viene, le pide fiado. Y después, carepalo, entra a comprar sin pagar nada de lo anterior. ¿Qué te parece? Ya, dignita, cuéntame tu problema, ¿quieres? No, si yo no tengo ningún problema, Raquel. Mujer, por Dios, yo te conozco hace mucho tiempo. Mira. No, es que, es que no, no, no. No, es que no puede ser, no. Bueno, digna, dime de una vez por todas, me estás poniendo nerviosa. Mira, lo que pasa, Raquel, es que yo encuentro tan raro, no sé, no entiendo. Lo que, encuentro que Alonso y la señora Isabel como que, como que tienen demasiada confianza. Ay, digna, mira, si Alonso está enamorado de la hija mayor de la Solari, a ti no te va a quedar otra que aceptarlo y punto. Pero, Raquel, si no es eso. Lo que pasa es que... A mí me parece que es la señora Isabel la que está interesada en Alonso. No, pero, pero, ¿cómo puedes decir una cosa así, Dina, por Dios? No sé, pero, cosas que uno, uno es mujer y uno se da cuenta. Además, yo soy la mamá de Alonso, ¿no? Sí, claro, pero, ¿tú tienes alguna prueba de lo que me estás diciendo? No. No, 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 ninguna. Te vamos a perder. No es tu imaginación, nada más. Ojalá. Si estás tan preocupada, mujer, tienes que salir de la duda y averiguar si esa fresca anda detrás de tu hijo, pues. ¡Aguora! Aquí en mi ventana, y la llosa del amor, llenando de ternura, esta tierra bajo el sol. Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. ¡Aguora! 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 ¡Aguora!